Hay muchos cofres Yeah, pero para correr para atrás para la tormenta También para allá Nacha Nacha, no tengo que mirar el color Mira, mira, mira Se cazó toda tu muñeca ahí Por lo menos tengo esto para defenderlo ¡Cógela! Hoy lo que me gusta es que no me está laqueando Ayer estaba esto laqueado bien cabrón ¿No te fijaste? ¿Tú no jugaste ayer? Sí Chacho, ayer había un laqueo intenso Mira, te lo dije, otra SCAR No, no tengo SCAR pero eh, tengo yo un pa' ¿Qué? Tengo un botiquín Tengo, necesito escuditos pequeños, ¿quién tiene? Sí No, estamos en... 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 A la pobreza Oh... Tengo un mal chiquito sin el interior ¿Más...? ¿Really, dude? ¿Really, dude? ¿Really, niña? Tengo que matar uno con explosivos No, no, eso me falta Eso es mío, eso es mío, eso es mío Eso es mío Es que Mira Eso es mío Me lo va a cambiar por esto No Tengo curitas aquí Curitas Curitas Nada más curitas que es esto Te veo como se cayó ese tronco de palo Nunca lo había visto calo así Oye, mira, no pongas un tronco de palo Es que ese escala me tocaba Y la pon también Y la chiquita también Yo tengo pon Yo tengo chiquita Yo tengo jonpa Aleluya La correda No lo sé Y vi en uno que cayó conmigo, tenía pistola pero no me mató, lo que hizo fue bailar, ¿verdad? Ajá Entonces pues se fue detrás de mí y yo bailé también, ¿verdad? Se fue detrás de mí, subí la escalera Y en la escalera de comercio puse la trampa en el techo, pan, y cogí detrás de mí y lo maté Guau, qué malo tú ves, después que te estás bailando, tú vienes y lo matas Sí, sí, cabrón Me rodeaste tan duro Qué malo tú ves, pobre muchacho Es pues sí, como que ya tengo que matarlo Ahora él no vuelve a confiar en nadie Porque cuando le baile lo va a matar Subí la escalera, cabrón, y el cabrón empieza a bailar bien pendejo Mira aquí cayó gente Él quería matarle en solitario, dúo Pero un dúo contigo, venga Llegar los daños Le cantó la canción Nunca voy a confiar en ti No, la derrata de dos patas jajajaja yo perre se va a las con 10 no avisa ni nada bueno yo estoy diciendo vamonos debi tu tienes escuditos pequeños? no chacho estoy full de medico osea tengo 5 benditos y un botiquín chach si nadie tiene este pequeño te digo de que no, de mi lado conseguí una escopeta ahi ya tengo toma mira aqui hay una escopeta azul yo la deje, yo la deje coge la que yo deje ahi a este ya la van a matar me la di mas bendito me la di mas bendito como tu sabias que le iban a matar? pues porque ya yo sabia bate a 2 cabron lo estas viviendo a frente mio cabron ah ya voy ya hablo de gato estas muy lejos se fue corriendo porque no dice si ahora si que me encabrone y a la tormenta la tormenta toma estas 5 bandas no yo tengo vendas yo tengo tiene tiene hay arranca arranca vale 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 puñeta nadie me mata el amigo mio abajo 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 el puente sigue para abajo el puente sigue para abajo el puente sigalita ahi esta hay dos chocho cabron bien dos chocho hay ah que rico ah mirala ahi miralo esta subiendo ahora a tormenta por 5 esta para aqui miralo aqui ¿Dónde? Oh, ya lo vi Cabrón, yo no pude aguantar, cabrón Le mandé fuego, cabrón Ahora no lo veo Hice una escalera ahí, donde se enganchó la pala Sí, síguelo, síguelo, síguelo derecho Dale la vuelta ahí Dale la vuelta por aquí, sí, sí, sí Vale, tú dejaste los chochos, cabrón Sí, porque no lo necesitaba Estás loco Está aquí adentro, vénalo aquí Agirá, agirá Agirá, agirá Agirá Hay un cofre Dame estas balas que yo no tengo Y estas copetas tácticas Deli, bebetela, tú no tienes Bebetela Pero dentro de ahí no Está bien, está bien, tranquilo, tranquilo Vamos bien No hay pedazo No hay pedazo Ah, no Allá hay gente en uno Veo dos Mira ¿Quién quiere vendita? ¿Quién está cargando vendas? ¿Quién está cargando vendas? ¿Dónde? ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? Voy para arriba, voy para arriba a comprar el techo. ¡Qué jodiendo! Esto sí está brutal. ¡Pía, diablo! ¿Por qué le doy al...? Este se fue bien babilloso. Vamos para allá entonces. Eh, para allá hay gente. Son cuatro. Sí, son nubes. Nubes. Mira, hay uno en 3.19. Y el otro está en 3.41. Están dentro de las casitas. Íralo, íralo, íralo. ¡Qué bobo eres, babilloso! Pero abajo, abajo, abajo. Sí, pero está bien escondido. Yo no lo veo. En las bolas, en las bolas. En las bolas. En las bolas. En las bolas. Tía, este cagrón. Lo tumbé ya. ¿Dónde está? Con una pistolita del héroe. Márchalo, mátalo. Está tumbado, mátalo. ¡Viene el otro para encima! La maja me ha echado. ¿Dónde está el cabrón? ¡Viene para encima, aquí! Pia, el cabrón lo podría matar, el de jodienda. Cayó uno. Está chato. Está loco. Pero yo le metí con el naipeazo y supuestamente que no lo maté. WTF... ¿Qué? Toma tu cabeza Toma Aquí hay uno y no se asoma A mi mamá le tiró en signa Tíralo Cuidado mami, no, dale la vuelta, dale la vuelta Tírate, tírate, dale la vuelta, él se cree que iba a estar al frente Deja que me maten por tu culpa Verás Vale No, está cerca de André Abajo, abajo, veníme Estaba a disfrutar Vuelta la vida Tiene escudo, no tiene escudo, esta gente tampoco Ahí había el sniper azul donde yo estaba Sí, lo cogí, lo cogí ¿Y la táctica azul? Hay uno más, oíste Hay uno más, hay uno más Había una táctica azul ¿Dónde? Aquí, la gasolinera, donde cogiste el sniper No, yo digo, la táctica, no, no, eh, espérate Oye, está aquí Aquí, y hay una de ráfaga azul La táctica está aquí Nocha, muévete ¿Dónde está acá? ¿Dónde está ahí? Pues está aquí encima ¿Por qué construyó esto? Ah, no está ahí ¡Mira! ¡Mira! 45, son 2, son 2, son 2, 45 y 2, ay no tengo balas de, dame balas de sniper, dame balas de sniper, ay Dios mío, mira construyeron eso grande, yo tengo, tienes, ay, saca la escala en el sniper no, espérate, toma, cogelo, cogelo, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, ay hostia, cuando no me salen las cosas, no tiene trampa, no, espérate, espérate, que llegué tarde, llegué tarde, espérate, déjame por lo menos, ok, ya, 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 que Nacho también necesita vida, pero no me están dejando, que impuso eso ahí, nosotras, yeah, pero no me está dejando, porque no es mío, en serio, yeah, I don't know why, mira, hay vendas ahí, hay vendas ahí, sí, toma, toma, hay vendas, toma, yo tengo ya, mira, hay una con azul, cuidado, ay, tengo ocho vendas aquí, mira, cojan esos, esos materiales ahí, no tienen oscurito, yo tengo 9, 9, oh, escucha, vámonos de aquí, por aquí yo veo, con los capitos todos me dan, sí, ellos también te ven, sí, no, esto es lo que a mí no me gusta, la estructura, que, o sea, en la de madera también pasa lo mismo, o sea, te ven y todo, o sea, los movimientos tuyos, o sea, me caigo, me caigo, oh, oh, están aquí en la de nosotros, yo, pero, oh, come on, man, ah, se me pegaron, ¿dónde está? oh, ya murieron, yo, este se me paro en el mismo, wey, por poco, oh, me dio un clase de miedo a mí, no se me paren enfrente de mí, por favor, ahí, los, o sea, los pequeños, bebetelos pequeños, cogete los pequeños, cogete esos materiales, loco, no, ya estoy 99, cogete, ah, ay, que yo hice, y tienes vendas, si, 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 yo tengo, queda, estoy viendo más, quedan dos, quedan dos, no, no, boosten up, si, mami, quedan tres, ahí están, ahí al frente, en 240, y son lentitos, construyendo, vamos a cogerlos de arriba, ah, el círculo, se está moviendo, y donde ellos están, qué mierda, oh, ellos me vieron, por eso no es bueno, tirar con los snipers primero, porque, coge, 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 el círculo, y ese quita mucho, puñeta, puñeta, ya quedan dos, tíralo aquí, tiene bazooka, yo le di, está casi muerto, está en el aire, está en el aire, está en el aire, el cabrón, está en el aire, dispararle a la base, dispararle a la base, el cabrón no va a poder matarlo, me mató, puñeta, pero dispararle arriba, mira arriba, está en el aire, el tipo no va a poder, estar ahí todo el tiempo, mira, mira, bajo, dispararle, 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 ¿qué tú haces? ¿pero por qué tú lo dejas bajar, si lo tenías que dispararle arriba, y se calla el pendejo, ay dios mío, no me lo creo, a quien nos mata, va, me voy a encabronar, bro, are you fucking serious, dude? mira abajo, mira abajo, está abajo contigo, está abajo contigo, está abajo contigo, está abajo, está abajo, está abajo, eso gracias, ay dios mío, ay, 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 ¡Gracias!